El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo, Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando tú el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Dios, Dios nos ha creado para la felicidad. Dios quiere nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra dicha. Dios quiere nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra dicha. Y esto solamente se encuentra al lado de Él. No lejos de Él. No sin Dios. El demonio introdujo el pecado, la muerte, el mal en nuestras vidas. Y el demonio nos hace creer que Dios es un estorbo, que Dios no es necesario, que podemos vivir sin Dios y vivir bien. Es una mentira, es un engaño. Felicidad es igual a santidad. La felicidad solamente se encuentra en Dios, estando en el corazón de Dios, obedeciendo a Dios, sometiéndonos a Dios. Jesús mismo dice que la verdad nos hará libres y la verdad es Dios. Como dijo San Agustín, nos creaste para ti y no descansaremos hasta que no regresemos a ti. El descanso, la paz, la armonía, la dicha se encuentran solamente en el corazón de Dios, unidos a Dios. Dejando a Dios que el obre, que la actúe en cada uno de nosotros. Porque el misterio del hombre solamente se entiende en el misterio del verbo encarnado, del Hijo de Dios, en orden al cual tú y yo hemos sido creados. El día de hoy, Jesús dice a sus discípulos, dichosos, las bienaventuranzas y los hay, los hay. Dios quiere que seamos dichosos, Dios quiere que seamos bienaventurados. Y esta dicha y esta bienaventuranza solamente se obtiene reconociendo nuestra necesidad de Dios. Que importante es llegar a estos términos, a este grado de reconocer que mi vida no tiene sentido ni contenido si no es en Dios, con Dios, integrando a Dios. Que importante es reconocer para que Dios pueda obrar y actuar. Si no se lo permitimos, Dios que es un caballero, Dios no hará nada. Dios no podrá obrar y actuar. Necesitamos reconocer que necesitamos a Dios, que lo dejamos y por eso estamos en la oscuridad, en el fracaso, en el colapso, en la ruina, en el mal. Necesitamos reconocer a Dios en nuestras vidas y es entonces que entraremos en la dicha, en la bienaventuranza que Dios tiene para cada uno de nosotros. En cambio, si no reconocemos a Dios, si pensamos que la felicidad está en las personas, que la felicidad está en las cosas terrenales, pasajeras, pues de seguro que esa será nuestra recompensa, ese placer terrenal, ese placer carnal, que algunos de ellos pueden traer destrucción, muerte, de alguna forma impiden la acción de Dios, la intervención de Dios en nuestras vidas. Por eso Jesús dice, ay, di ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. El rico es aquel que no reconoce su necesidad de Dios, su alegría, su gozo son las riquezas terrenales, materiales de este mundo que le proporcionarán que le proporcionarán algún placer, pero que solamente será aquí, en la tierra. Después, el rico se dará cuenta que optó mal, que decidió mal, que el alma, el corazón desea trascendencia, que hemos sido creados para más, para la eternidad, y las cosas pasajeras no dan hasta allá, no trascienden. Por eso Jesús da ese lamento de, ay, 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 ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay, ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay, ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay, ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Después, hermanos, será tarde. Nos lamentaremos grandemente de no haber elegido a Dios, de no haber elegido su reino, de no haber elegido algo o alguien más trascendente, porque hemos sido creados, no solamente para esta vida terrenal, sino para la eterna, para la trascendencia. Y solamente Dios, solamente Dios trasciende, solamente Dios puede hacer que nuestra vida trascienda hasta la eternidad, y que realmente podamos experimentar la dicha, la bienaventuranza, la felicidad, que solamente está en el corazón de Dios, solamente allí. Pregúntate cómo, cómo hay gente que quiere ser feliz, que quiere ser dichosa, pero sin Dios, viviendo una vida carnal, viviendo una vida llena de pasiones, imposible, imposible, imposible. Quita a Dios de tu vida y vendrá la destrucción. Tarde que temprano colapsarás. Te encontrarás perdido, extraviado, en la oscuridad, en desequilibrio. No podrás encontrar la paz, el alivio, el descanso, para tu corazón. Dejaste a Dios, manantial de aguas vivas, para convertirte en aljibe agretado, que no puede retener el agua. Por eso, hermano, volvamos a Dios, y hagamos que muchos más vuelvan a Él. Convirtámonos en colaboradores de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Llevemos la salvación a los rincones de la tierra. Dios quiere salvarnos a todos. Dios no quiere la ruina, la desolación, la tristeza para el ser humano. Dios quiere salvación. Por eso es que tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Vengamos a Dios y entremos por las puertas de la bienaventuranza y de la dicha, reconociendo nuestra grande necesidad de Dios. Porque así es, estamos hambrientos, estamos sedientos de Dios, del Dios que da la vida. Hermanos, que Dios sea nuestra dicha, que Dios sea nuestra bienaventuranza, y que Dios sea nuestro todo. Evitemos tener que lamentarnos al final y no dejemos a Dios. Pongámoslo en el centro de nuestro corazón, de nuestros anhelos, de nuestros deseos. Continuemos con nuestra celebración.